Muy buenas gente, y seate bienvenidos a Stationers Y aquí estamos, donde lo dejamos en el capítulo anterior Y como veis, pues he ido a minar bastante Creo que hay... no sé si... me ha parecido a ver, viniendo para acá Que tenemos un asteroide, creo que es... Creo que es ese, que tendremos que ir a mirarlo, o este de aquí Que es donde teníamos el oro, así que tenemos que ir a mirar Pero bueno, de momento tenemos bastante... hemos pillado bastante cositas, ¿verdad? Así que no sé si me dejará meter 100, no Encendemos esto Encendemos esto, que está al 100% Bien, esto como va a tardar muy poquito Lo voy a fundir, ¿vale chicos? Todo el hierro lo iré distribuyendo entre esta y esta Vamos a apagar esto para que no nos consuma nada Entre las dos maquinitas, ¿vale? Y después iremos a buscar hierro Pero bueno, como veis, tenemos... hemos encontrado más cobalto Hemos encontrado otra beta de carbón, 50, que hemos conseguido Silicio, hemos pillado bastante Oro, nada, porque no he estado También he pillado algo de cobre, como veis Por lo cual, oye, incluso he dejado la beta de cobre Creo que de ahí venía Y bastante, bastante llenita, ¿eh? La verdad, las cosas como son, ¿eh? Venía bastante, bastante cobre, sobre todo Algo de carbón también he tenido que dejar, obviamente Porque estoy hasta arriba de cositas Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, chicos? Pues nada, vamos a poner otro de esto por aquí Para que vaya... se vaya generando Hay lingotazos, hay rico, rico lingotito A ver si me deja... ahora, gracias, por dejarme coger Tude dejarlo así Es lo malo que tiene este juego Pero vamos, de haberlo dejado de esta forma De que nos vamos a golpear por todos lados Pero bueno, en fin, a lo que voy, chicos Voy a ir generando los lingotes Y cuando estén todos generados Volvemos Por aquí Venga, hasta ahora, amigos Bueno, pues ya hemos puesto un poquito Incluso tenía algo de oro Que no sé si me llegará para... Sí, sí me llega para la impresora Así que vamos a construir el panel básico Hay que tener mucho cuidado con ello Incluso voy a dejar que haga dos Ya que tenemos ahí orito Ahí a Tutiplenny Así que... Una por aquí Vale, vamos a apagar eso Ahí Para que no consuma Venga Dame la otra Bonita Y así les ponemos ya las varias caras Esto lo apagamos por aquí Y cortamos el suministro Ahí Perfecto, chicos Muy bien Vale Ahora el sol, como veis Está ya por este lado Con lo cual está viniendo por aquí Así que vamos a colocar Vamos a ver Eh... No, tendría que ir mejor por aquí, ¿no? Vamos a ver si podemos ponerlo un poquito más abajo Aquí Yo creo que aquí va a quedar bien Perfecto Y el otro Pues mira, ya que estamos Ya que el pisuerga pasa por aquí Por Valladolid Pues lo podríamos poner Eh... Le he puesto el... El este a cargar Pues oye Es lo que hay, ¿no? Venga Esto ya lo tenemos por aquí Con lo cual Vamos Ah Que me quedo atascado Vamos a guardar Espero que esto Que los... Que si te quedas atascado y demás Vamos a ponerlo aquí arriba mejor Eh... Lo podemos enchufar De aquí a ahí Así que Vamos a ver Cómo nos lo montamos, chicos Así Así Ahí Para que vaya hacia arriba Así 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 Tendríamos que poner Creo que este Sí Creo que tiene que ser este Porque tiene que venir luego El otro cable por ahí Vale Entonces Vamos a pegarle el tajo Ahí A esto Muy bien Y este de aquí Ya que estamos Pues vamos a sacarle el cableado Por aquí A ver En principio no debería Estaba arriba, ¿no? No debería de haber mucho problema ¿Dónde está? El conector ¿Dónde lo he colocado? Ah, aquí No debería de tener mucho problema Más que nada Porque no le va a dar Todos los cables a la vez ¿No? Entiendo A ver Ponte bien Y este Así No debería Como digo No debería de darle Vale Este tiene que ser en la esquina No debería de darle Todo el tiempo Vale 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 Quiero decir que al final Vale Ya va peñando energía Este Supongo que tendrá muy poquita Nada El otro menos todavía Porque está para abajo Como no le va a dar Todos los paneles a la par No debería de dar Más corriente que esto Con lo cual No se debería de quemar Vale Así que se vaya cargando esto Perfecto No Esto Aquí Y esto Ahí Perfecto Entonces cogemos al cinturón De asteroides Lo cambiamos Y Luego ponemos esto aquí Y esto aquí Vale Pues vamos a buscar A ver Ahí ya ha estado Que tiene boquetes Vale Ahí está el oro Vale 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 Pues chicos Nos vamos para allá Que necesitamos ahora Bastante oro Que si no Telita He intentado El este El cobalto Meterlo en el fundidor Este Pero lo expulsa Así que entiendo Que no Que no podrá Supongo que será En otro lado Digo yo Venga Vamos a coger Todo lo que podamos De por aquí Cobalto De momento Pues si puedo evitarlo Mejor Porque no sé Donde se pondrá Pero bueno Sabemos que en este lado De aquí Tenemos cobaltini Así que oye Pues bienvenido sea ¿No? Cobalto Vamos a ver cuánto Lo hemos dejado Yo creo que espero 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 y deseo Que tengamos una buena Capa de oro Por aquí Así Luego vamos a algún lado Y lo vendemos Y nos hacemos de oro Pero claro ¿Dónde? Estamos aquí en medio De la nada ¿Qué le vamos a hacer chicos? Encuentras oro Y no puedes venderlo Porque estás solitario En el quinto pino Y a ver ¿Qué haces? Pues fundirlo Y hacer cables O lo que sea Hay que hacer con el oro O componentes electrónicos Etcétera Vamos a buscar más Que solo son 15 Lo que hemos encontrado Es una auténtica miseria A ver si hay suerte Y podemos encontrar más Porque si no Menuda Menuda Gracieta Porque tendríamos que ir A buscar más Y ponte tú A perderte por ahí Y luego Encuéntrate Pero bueno Vamos a ver No parece que haya Mucho más oro ¿Eh chicos? Cago en la mar ¿A que nos hemos quedado Ya sin oro? A ver Que no me importa Bueno Si me importa Pero vamos Ahora mismo Tenemos un poquito En la principal En la impresora Y luego en la De electrónica Que siempre se puede Vamos a quitar esto Que me produce urticaria Ver estas cosas ahí Hombre A ver Que pase eso en el espacio Si se podría ser Porque al final Como en ahí No se puede mover Pero eso que pase Por ejemplo En Marte Y demás Que se supone Que en gravedad Pues oye Una mala Bueno pues no parece Que haya más oro Chicos Nos hemos quedado Sin oro O por lo menos Sin esta beta de oro ¿Vale? Bueno pues ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar más cosillas Vamos a mirar A ver Que nos encontramos Por aquí Vamos a quitarle Este Para que no nos consuma Oh cobre Mira cobre Sí que nos puede venir bien Así que Le damos por aquí Y perfecto Así Muy bien Vamos a ir cogiendo cobre Que cobre También Se necesita aquí Como si no hubiera mañana Y mira Tenemos aquí Parece una muy buena beta Así que Guay chicos Bueno 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 Somos aquí Mineros Espaciales Siderales De lo bueno Lo mejor Y de lo mejor Lo superior Por supuesto Bueno Menuda pedazo De beta Es que aquí El cobre Parece que sale A brote Bueno 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 chicos Bueno Lo vamos a hacer aquí El cobre también De buen precio Así que Luego podemos ir a venderlo También Nos sacamos un buen pico Vamos a ver Ahí tenemos Níquel De momento Con 100 Yo creo que Vamos a Sobraetes Aunque Bueno pues Siempre es bueno Tener Níquel por ahí Así que Vamos a coger Todo el cobre Que podamos Ahora de momento Lo vamos a Y quizás Buscar otros Elementos Como Como es El oro Y tal y cual No sé si había plata Aquí también Si la hay No la he encontrado Así que Mira más carbón Perfecto Carbón también me viene bien Así que Seguimos por aquí Ya que Tengo una de las vetas Localizadas Que está sin Sin explotar Del todo Que luego Igual quedan Las cuatro piedras De carbón Que he dejado ahí Reveladas Pero Nunca se sabe Que nunca se sabe Lo que se va a necesitar Chicos Aunque yo creo que Ya con Los paneles Oroes que hemos montado Creo que vamos a tener Ese pequeño plus Oro Oro Chicos Oro Hemos encontrado oro Vale Es El mismo oro Que había en el otro lado Vale, vale Bueno Me emociona muy pronto Chicos Pero bueno O igual no Vamos a bajar un poquito Por aquí A ver Si por un casual Encontramos alguna Pepita más De oro Esto es como La fiebre del oro De California Chicos Solo que en el espacio Sí de la la Vamos a ver Bueno Pues parece que No hay mucho más Por aquí Mira ahí Las bengalas que tiré Esto que es Oxide Vale El oxide Siempre es bueno Tenerlo a mano Aunque como de momento No tenemos el Fornance Pues no No podemos aprovecharlo ¿No? Así que de momento Ahí se queda Vamos a seguir picando Un poquito por aquí A ver que encontramos Que yo creo que ya Se ha acabado Lo bueno ¿Eh? Quizás Escarbando un poquito más Encontraríamos algo Mira Por hablar Pero yo creo Que ya Básicamente Bueno Pues parece que no Ya por hablar Por hablar Pero bueno Si lo sé Me pongo a hablar De que ya no hay oro Y de que tenemos Que ir un poco más lejos Y tal Y a ver si me aparecía A ver Eso creo que no El oro Me parece a mí que no Bueno ¿Qué le vamos a hacer chicos? Mira le vamos a hacer Un boquete de la ola Yo creo Al asteroide este Y Santas Pascuas Eso imagines Molaría Mira pues mira Dicho y hecho ¿Eh? Hemos hecho aquí Un túnel De lado a lado No está mal ¿Eh? Así Lo dejamos bien abiertito Para verlo Bien Bien Pues vamos a ver Vamos a parar esto Para que no consuma Batería Vale Por aquí tenemos Alguna Pedrolo Que creo que es cobre Efectivamente Lo vamos a dejar ahí Para saber que tenemos Ahí cobre Que de momento Esto es cobre ¿no? ¿O qué es? Sí, sí Es cobre ¿no? Uy ¿Pero qué me...? Plomo 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 Vamos a ver Vamos a ir dejando Esto por aquí Esto como también está lleno Lo dejamos por aquí Claro que si no No tenemos sitio Para meter las cosas Vamos a picar el plomo Que es Cuando solo aparece uno Lo más probable es que solo haya uno Pero bueno Nunca se sabe Hay veces que ya Que al final Eso Eso es así El juego te iba Poniendo todos los metales Y en algunos sitios Pues tenía suerte Y en otros Pues solo aparecía uno Y santas pascuas Y es lo que ha pasado Solo uno Chicos Tampoco me quiero ir muy lejos Vale Por ahí ya hemos estado Vamos a mirar por la parte de abajo Y por este lado A ver que nos encontramos Voy por el espacio sideral Volando sin más Bueno No tenemos mucho más por aquí Yo creo Quizás por arriba Que esa parte no la hemos visto Luego puede haber algo más En el este Pero bueno No Vale Parece que arriba no hay nada más Así que Vamos a ir A este de aquí Ya que estamos ¿Verdad? Ya que nos pilla de camino Luego tenemos otro por ahí atrás Detrás de este Al final Hay que intentar No perderse mucho Porque luego Acuérdate De volver ¿Sabes? Y claro Eso no mola que te cagas No sé si hemos estado aquí Y creo que sí ¿No? Porque este boquete Tiene pinta de ser mío Vale Tenemos carboneto Que te meto Sí Este boquete es mío Obviamente Tenemos hierro Vale Sí Esta es una de las fuentes de carbón Que tengo guardadas Creo Que era de estas Claro Y al final Ya sabéis que yo me pierdo Hasta En el pasillo de mi casa Como quien dice Mi orientación Pues está un poco más para allá Que para acá Pero bueno Es lo que hay chicos Vamos a ver Vamos a ir pillando De este lado Así dejamos Las paredes exteriores Pues que se vea Que todavía hay carbón Por aquí Y así Saber que está Vale Es un buen Consejo que os doy Si tenéis la orientación En el culo como yo Pues así Podéis saber Que en este punto Pues os habéis dejado cositas Y que os interesa Para luego volver Y saber que aquí había Si no Tienes que estar recorriendo Todos los sitios Que has hecho un agujero Y en algunos sitios Pues obviamente Habrá algo Y en otros sitios Lo habrás dejado más seco Que la mojama En fin Pero bueno Eso es como todo En esta vida Vamos a ver Vamos a coger un poquito más Así Ahí Perfecto Vale Yo creo que con esto Así tenemos otro bloque más De carboneto Bueno son 49 Pero bueno Ya me entendéis Vale Hierro en principio No me va a hacer mucha falta Ahora mismo A ver si que te va a hacer Nos va a hacer falta Porque al final El hierro es ¿Qué es esto? ¿Esto es oro? No Esto es plata O es plomo Plata o plomo No Ninguna de las dos cosas Esto es cobalto No me interesa ahora mismo El cobalto Así que Tengo que recordarse De que hay Para allí Vale Hierro Por ahí El carbón Que hemos visto antes Que supongo que será Esta a la vuelta Y vamos a ver Por la parte de arriba Que es lo que esconde Este asteroide Nada Bueno sí Hierro Y poco más ¿No? ¿Esto qué es? Cobalto ¿No? Sí Cobalto Vamos a ir a estos de aquí Porque ya es total Sabemos que es ir para allá O sea que No hay mayor problema Chicos Vale Creo que eso que ahí Brilla es oro Creo eh Decidme que sí Chicos Encendemos ya El invento este No Es un daño No Es oro Es oro Es oro 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 Queremos oro Oro Queremos oro Oro Perfecto chicos Bueno 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 Otra capita de oro Chicos Otra capita de oro Perfecto Pues oye Cuanto más Mejor Sobre todo el oro Es una cosa de lo que No tenemos tanto Y Oye Hay que conseguirlo De todas las maneras Posibles No te pases Bajando Chicos Que huele más serena Vamos a ir mirando por aquí A ver Epa Epa Bien Varias capitas Aquí de oro Perfecto Pepitas Mejor dicho Vamos a ir Picando por aquí Y picando por allá Me voy a hacer de oro Y nunca mejor dicho Porque estoy mirando oro Claro Ahí he cogido un poquito De eso que no quería Pero bueno Venga Vamos a ver si conseguimos Hacer un bloque completo Un stack completo De oro Ahí El rico oro Vamos a intentar Dejar una pequeña parte Aunque sea Sin tocar De oro Más que nada Porque quiero que Oh Ostras Vale Vamos a ver Cambiamos Cogemos esto de aquí Ahí No, no, no No, no, no Esto de mantener Más o menos volando ¿Verdad? Vale Ahora ya podemos picar Un poco más Buah Este es un pepitón Madre mía Este era grande No sé si nos habrá dado Además Yo creo que no Porque esto al final Dará lo que Le salen las pelotas El invento este Pero bueno No, no, no Che, che, che ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Mira Como venimos Siempre vamos a venir De este lado Podemos coger de aquí Mejor ¿Verdad? Vamos a quitar esto Que me pone Enfermo Bien, bien Y quitamos De este lado Dejaremos quizás Alguno Por si acaso Pero bueno Bueno No está mal No está mal Chicos No está nada mal Estamos encontrando Buena cantidad De orito Eso siempre Viene Muy bien Chicos Perfecto Vamos a ir abriendo Un pequeño túnel Para ver si encontramos más Por un casual Vale Aquí tenemos Esto es Las volátiles Estos Para construir Para conseguir gases Ahí Que hagan bombón Y tal y cual Supongo que sea Para combustible De la nave Claro Luego Lo que no sé Es con qué Necesitará O qué combustibles Necesitará La nave Que hagamos Claro Esto es nuevo Chicos Para mí A ver No te metas muy adentro Que te pierdes Al final Tienes que estar Controlando Al maniaquito Y da mucho Mucho yuyu Vale Vamos Que vamos a conseguir Un par de A ver si podemos conseguir Los stacks Chicos Vale Ahí tenemos hierro Vale Pues lo vamos a dejar Así Así sabemos Que aquí hay oro Vamos a dar una vuelta A la asteroide A ver qué más tiene Igual luego tiene alguna cosa Que es un mogollón de interesante Y así ya lo vemos Y lo tenemos Por aquí ¿Verdad? Vamos a ver Hierro Bueno hierro al final Es normal ¿No? Porque todos los asteroides Deberían Es lo que tienen hierro ¿No? Por todos lados Se supone que es lo que más hay En la naturaleza El hierro Vale Pues hierro Atutiplen Milicarbón Perfecto Eso parece una escalera ¿Verdad? Venga Vale Hemos venido por aquí Así que Ahora acuérdate De dónde cojones Hemos venido Creo que por aquí ¿No? Porque claro Lo malo es que cuando te alejas Desaparecen los vóxeles Que ya habías estado Poniendo Visitando Y ahora Acuérdate De dónde Carajos Estaba yo Eso parece una plataforma No me fastidies Vale Igual hemos venido De ahí ¿No? A ver Creo que Nosotros Cuando eso El oro Estaba por aquí Y nosotros veníamos Sí Creo que de aquí Sí 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 Ahí está Ahí está Los asteroides Agujereados Chicos Pues sí que parece Es una plataforma No No me fastidies Vale Y ahí está Nuestra base Ahí está Vamos a verlo Que eso Igual Lo han dejado Los aliens ¿Os imagináis? No Esto es un asteroide Parecía una escalera Cágate lorito Vamos a ver Qué tenemos por aquí Cobre Bueno Vamos a dejar de gastar Aquí a lo tonto Aunque bueno No es a lo tonto Realmente Porque estamos explorando Pero Carbón Hierro También Bueno 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 Está bastante Bastante bien Chicos Tendremos que mirar También esto Que parece un pivote Pero supongo Que luego será Cualquier otra cosa Menos eso Luego pasaría A poner una luz Foco Ahí potente Para que nos ilumine Porque me parece A mí O una baliza O alguna gaita Porque es que Al final me voy a perder Y la vamos a liar Bien gorda Porque al final Aquí poco sitio tienes Para orientarte Realmente Bueno Realmente te tendrías Que orientar Bastante mejor Pero claro Hay un problema Aquí no No está Ni la osa mayor Ni la menor Ni la de Dios Es Cristo Pero bueno Vale Esto lo ponemos aquí Encendemos esto Damos paso a la corriente Encendemos esto por aquí Perfecto chicos Pues nada Vamos a quemar Vamos a quemar un poquito Todo este oro Así lo vamos repartiendo En estas maquinotas También un poquito Del cobre Que tenemos poquito Eso sí Y en cuanto esté Todo esto Fundido Volvemos chicos Hasta ahora amigos Bueno pues Bueno Me he cambiado Ya las pilas Al cachorro este He puesto la otra Que la ya tenía Casi casi agotada Chicos Pero bueno Ahora como el sol Está incidiendo por aquí Nos está cargando Desde este lado Está usando la energía De allí Antes un poquito De la de ahí abajo Así que la verdad Es que no tengo Que encender el generador Para nada Como veis Se sigue teniendo 50 Así que de momento Este sistema Nos está funcionando Bastante bien Quizás nos falta Poner uno ahí Así que vamos a Pillar otra Kit de panel básico Aquí A Tutiplenny Vamos a pararlo Y luego cogerlo Antes de que salga Para Cuenca Porque ya sabéis Que esto se dispara Y no hay Dios Que lo pare Ahí Muy bien Paramos Para mí Bien Pues vamos a colocar El otro panelito Por aquí Vamos a ver A ver Vamos a centrarlo Bastante Ahí Perfecto Necesitamos El cinturón De asteroides Este Vamos a ver Y vamos a colocar El cableado Primero Lo haremos Para aquí arriba Venga ¿Por qué no? Tati Tare 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 Este que venga Por aquí Así Este que venga Por aquí Este así Y este ya Hay que matarlo Venga No pasa nada Le pegamos aquí El tajo Y no Vaya Segundito Chicos Que se me ha ido La pinza Algo que si no Ya me dio esto Vale Perfecto Vale Pues ya tenemos Montado Nuestro sistema Que más o menos Estará funcionando Mucha parte Del tiempo No toda Obviamente Pero sí Mucha parte Con lo cual Entiendo que Ahora el generador Lo solo Tendremos que usar En caso de Extrema necesidad No debería de Necesitarlo Con lo cual El carbón Lo podemos usar Para hacer acero Y vamos a ver Cómo Me imagino que será aquí ¿No? Entiendo No No porque es un Normal Creo Vamos a encender Esto lo vamos a apagar Y vamos a ver si Es el horno El horno de arco Y el horno Vale Creo que es este ¿Verdad? Porque este es horno de arco Exacto Vale Ya he terminado de Ahí Pues lo vamos a meter Aquí mismo Pues fábricame Un hornito De arco Así que nada Pues tenemos que esperar A que Se haga Pues nada En cuanto se haga Volvemos chicos Hasta ahora amigos Bueno pues ya está prácticamente Construido Perfecto Esta vez no ha podido Bien Vamos a ver Esto Como puede flotar Y bueno También es normal En el espacio Pueden flotar las cosas Lo vamos a poner aquí En este sitio Que necesitamos Planchas de hierro Pues nada Vamos a pillar Planchas de hierro Tari 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 ¿Esto? Ah, vale. Lo hemos construido como nos han salido de los mismísimos cojones. Bueno, no pasa nada. Bueno, ya os digo que esto al final es una base que va a ser totalmente temporal, o sea que nada. Eso sí, luego tendremos que sacar las tuberías, los gases, para conseguir, pues, no solo fabricar lo que es acero, sino también los gases que pueden ir saliendo de aquí para almacenarlos y luego tener combustible en su momento, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a ir dejando por aquí este capítulo y vamos a apagar esto. Y como siempre, espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme y hasta un próximo capítulo.